Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje muy especial porque se trata de un maquillaje para hacer que tus ojos sean más grandes. Sé que tengo los ojos un poquito grandes y entonces no se podrá ver como mucho el efecto pero de verdad que les va a funcionar a cualquiera que tenga ojos pequeños y a las que quieran tener ojos aún más grandes, de personas que tienen los ojos grandes también funciona. Yo lo estoy haciendo en tonos neutros, como una guía ustedes pueden cambiar los colores, pueden poner rosado, morado, azul, verde cambiar todos los colores, esto solo es una técnica. Espero que les guste son varios trucos que junté para hacer este maquillaje. Es muy sencillo, por lo menos este es bastante neutral y creo que se nota un poco la diferencia. Si a ustedes les funciona y lo hacen, por favor déjenmelo aquí abajo en un comentario y también me pueden colocar una foto en mi Facebook y yo voy a estar encantada de verlas a todas y así más o menos las voy reconociendo por rostros. Si te gustó este video dale dedito arriba, si no te gustó dale dedito abajo. Si te gustó mucho, 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 mucho este video, compártelo con todas tus redes sociales para que más personas me puedan ver. También suscríbete si no lo has hecho, le puedes dar donde dice si no hay make up, que es aquí y aquí y aquí es una foto y aquí son palabras. O si no, si me estás viendo por YouTube aquí abajo en donde dice suscribirse o subscribe, depende de cómo tengas tu YouTube. Y bueno, nada, ahora sí me despido y las dejo con el paso a paso. ¡Chao! Empecemos aplicando una prebase de sombras, esto es esencial para que nuestras sombras duren más y esta que estoy utilizando es color carne y me va a ayudar a unificar el tono de mi párpado. Esta sombra café la vamos a utilizar en la cuenca del ojo con una brocha para difuminar. Esto nos va a ayudar a hacer una base para luego aplicar otras sombras. Esta sombra vainilla la vamos a aplicar en el hueso de la ceja y en el párpado móvil queremos que esta zona se mantenga bastante clara para que llame la atención. Algo que deben saber para hacer este maquillaje es que los colores claros aumentan, dan volumen y los colores oscuros dan oscuridad y dan profundidad. Con esta sombra café oscura lo que vamos a utilizar es para aplicarla un poquito más arriba de la cuenca del ojo para dar la ilusión de que esa cuenca está un poquito más arriba y que nuestro párpado móvil es un poco más grande. Cuando vayamos a delinear es importante tomar en cuenta de que tenemos que delinear de la mitad de nuestro ojo hacia afuera porque si no nos va a cerrar el ojo y que la patica esté siempre hacia arriba, hacia la ceja para que nos haga la mirada un poco más grande. Este marrón oscuro lo vamos a aplicar en nuestra raíz de pestaños inferiores hasta la mitad del ojo porque quiero que se vea como una línea para que el ojo de la parte de abajo se vea más grande pero no quiero llegar hasta el lagrimal porque eso cerraría nuestro ojo. Vamos a utilizar un delineador blanco o un color beige como yo estoy utilizando en este caso. Con este pigmento brillante lo vamos a aplicar en nuestro lagrimal un poquito aquí en donde no tenemos sombra oscura y también un poco acá. Eso va a hacer que el ojo se vea más iluminado y más abierto por eso estoy utilizando una sombra con brillo. Para este maquillaje es crucial tener las pestañas bien rizadas. Entre más rizadas las tengamos y más largas va a hacer que nuestra mirada se vea más abierta y por lo tanto más grande. Vamos a aplicar la máscara de pestañas en pestañas superiores bastantes capas y en las pestañas inferiores nada más en la parte donde colocamos sombra oscura y procuremos de que nuestra máscara pestañas sea con un efecto alargador. Y listo, así de sencillo quedó nuestro look.